Vamos a uno Empieza Se huele de lejos Que vengo cargado Kilo de gripa C4, C4 Se huele de lejos Que vengo cargado Kilo de gripa C4, C4 Yo le goto dinamita Yo le goto dinamita C4 mi gripa Ya soy terrorista Yo le goto dinamita Yo le goto dinamita C4 mi gripa Ya soy terrorista Vamos a ver quien comparte No hay fernan que aguante Apagando incendio Arriba del hidrante Como mira parece que latina Bate, bate porquería Bate porquería fina Si soy gatina Si soy gatina Si soy gatina Bate porquería fina Si soy gatina Si soy gatina Si soy gatina Si soy gatina Bate porquería fina C4 plantao Miro para arriba Y la luz de la luna Me aplaca Cortando el aire caliente Mi lengua parece que araña Con filo de faca Sale ese carioca Me quema la boca Departe el piso Sol del amazona Caliente mi alma La mente Me azot Floja despacio Al cuarto de oro Y del miedo Como el viento Quema, quema Pavimento Voy en sus de Migro centro Línea en no me arrepiento Línea en no me arrepiento Se huele de lejos Que vengo cargado Quilo de gripa C4, C4 Se huele de lejos Que vengo cargado Quilo de gripa C4, C4 Te alegro de dinamita Te alegro de dinamita Si cuatro mis gripas Ya soy terrorista Te alegro de dinamita Si cuatro mis gripas Yo soy terrorista Para qué volver si estamos adentro, cara de secuencia está contento Mantiene la calma pero el movimiento, vigila los pasos, te arrastra pa'l suel Pero que cansancio, pensé que la quedaba, pero mira como caigo bañado de plata Meto vidrios, en vez que lo pico fino baila como un toro, como tiembla el piso Dinah, dinah, dinamita, va viendo que tengo la rica El negro nunca tengo visa, sabes yo no tengo prisa No doy cara, solo doy paliza, así fíjate donde camina Dinamita teledirigida, dinamita teledirigida Se huele de lejos, que vengo cargado, kilo de gripa, c4, c4 Se huele de lejos, que vengo cargado, kilo de gripa, c4, c4 Sale con tu dinamita, sale con tu dinamita, c4 mi gripa ya soy terrorista Salgo de lejos, que vengo cargado, c4 mi gripa ya soy terrorista Yo no doy cara, na la 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 Bueno 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 Sucuritos Sucuritos Sucuchitos Sorry I'm late, no se que tomes Estoy llegando tarde, inicia que Todo en la party buscándome a ver Tod en la party buscándome a ver Son I'm late, no se que tomes Estoy llegando tarde, inicia que Tod en la party buscándome a ver Tod en la party buscándome a ver Amé, 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 amé Tod en la party buscándome a ver Amé, 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 amé Tod en la party buscándome a ver Vos estás ahí Esperándome Yo la pandilla chapa no te atreve Me pido pastillas, me colpaste después La pelula, mochi de ese ballet Fíjate en la olla, tanto de revés Todo en la party buscando, mames Todo en la party buscando, mames Todo en la party buscando, mames Sabe como el algodón De esta panorrafico Lo grital es para vos Bien de cerca es mejor ¿Para dónde va a ir? ¿Qué vas a hacer? No apretes el freno que va a descender Todo en la party buscando, mames Todo en la party buscando, mames Correable, no sé qué, no me Estoy llegando tarde, inicia que Todo en la party buscando, mames Todo en la party buscando, mames Correable, no sé qué, no me Estoy llegando tarde, inicia que Todo en la party buscando, mames Todo en la party buscando, mames Amén, 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 amén Todo en la party buscando, mames Amén, 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 amén todo en la party buscándome sorry I'm late, sorry I'm late estoy llegando tarde y ni sea que toda la muchachada está contando los billetes están todos bailando pero se riman a verme este amor es inerte yo veo flotando a todo mi baby que gusto de verte acá se arriman solo los valientes no la podes creer no la podes creer yo acá flotando y vos afilándote no la podes creer no la podes creer a ver quien sigue en esta gira y no llega fíjeme sorry I'm late, no se que tome estoy llegando tarde y ni sea que están todos en la party buscándome a me todos en la party buscándome a me sorry I'm late, no se que tome estoy llegando tarde y ni sea que todos en la party buscándome a me están todos en la party buscándome a me a me, a me, a me, a me Todo en la party buscándome a me A me, a me, a me, a me Todo en la party buscándome a me A me, a me, a me, a me, a me, a me, a me A me, a me, a me, a me, a me, a me, a me Ya sé, es bueno, es lo de menos A menos que venga con eso que es menos Chulo, chulo, nuevo, pero bueno, ciego A la mierda a vos, a la mierda a esto Ya no me venga con humo que no me lo Fumo, salía en las veredas No me venga con que abono te da Ay no me venga con que abono te da Bañao de plata en las venas Dueño negro de 전á, barata Rancho landa, el barco es gran Rancho lobo, quieto, manada Rancho lobo, quieto, manada Esto sigue en buen flash Hagámoslo de nuevo, beba ya Mira si yo no me vi ni más Vos ya sabés, pedazo animal, pedazo animal Pedazo animal, pedazo animal, pedazo animal Vos ya sabés, pedazo animal Tira, tira, tira Terremoto en el bolsillo siempre me tiene en la mira Me busca siguiendo las migas Camino lo armo, si ya no sé cuándo termina la ciudad No, ya voy dando pistas para el despegue Pasan las horas, 5, 6, 7 De noche y de día te quiero encima Gira, gira, gira Ya parezco trombo, pura vitamina Fuerza inhumana, recorre mis venas Fula etamina, si soy la más perra Si estamos rajando la tierra Secreta la ola es nuestra Si a vos te gusta y eso te molesta Mejor disfrútalo porque ya no hay vuelta No, vigila nada Pero que patina No me quita Ya me tiene en la mira Preguntan que hago con mi vida No sé pero nunca abortiva Brillando en el fondo la punta a mi blog Afuera la chuta y arriba el sublo Dentro de esta parita todo cabrón Prepara la astucia el sonido campeón Prepara la astucia el sonido campeón Brillando en el fondo la punta a mi blog Afuera la chuta y arriba el sublo Dentro de esta parita todo cabrón Dentro de esta parita todo cabrón Prepara la astucia el sonido campeón Prepara la astucia el sonido campeón Yeah 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 Oh Uh, 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 uh Su cuchito 2019 2019 What? Entendente? Alright, alright, alright No.